En Baviera, el traje popular es de uso frecuente entre las muchachas y la moda se inspira en él. Son modelos sencillos, de simpática raíz campesina, muy vistosos en sus coloridos, fáciles de llevar y que además favorecen. Baviera es un poco como la Andalucía de Alemania y en su capital, Múnich, se celebran todos los años un festival de la moda. Estos son algunos de los modelos para la próxima temporada. A los modistas alemanes les suele agradar la sencillez de la línea, es decir, trajes bien cortados que se adornan tan solo con lo indispensable. Los diversos modelos que presentamos lo demuestran. En el capítulo de bañadores, pocas novedades caben. Sin embargo, son originales los complementos que admiten numerosas variantes. En ocasiones, esos complementos del traje de baño pueden transformarse en trajes. Un coreógrafo italiano presentó este ballet con el cual se resumía cuanto presentaba el Salón de Múnich, en el que participaron 1.600 exhibidores de 25 países. MÚSICA MÚSICA Gracias por ver el video.